Bien, gracias a ti, gracias a todo el equipo, a todos los que nos escuchan a través de este gobierno de la mañana en esta Z101. Miren, en el día de ayer yo comentaba que la inseguridad se ha vuelto a reflejar a poco tiempo de presentar varios operativos, tanto por parte de la Policía Nacional como las autoridades en el caso del Ministerio de Interior y Policía. No bien vimos lo que ocurrió recientemente en los Alcarrizos, también lo ocurrido hace ya tres noches allá en los Huaricanos, y donde ayer señalábamos el caso de la joven embarazada que perdió la vida. Posteriormente, también la bebé perdió la vida, ya Ivonne lo señalaba hoy, que en el día de ayer la bebé no pudo salvarse. Pero, a raíz de todo esto, seguimos escuchando las declaraciones de Manuel María Mercedes, que lamentablemente tener que mencionarlo otra vez, declaraciones desafortunadas, porque lamentablemente, aunque nosotros no somos quien para ponderar y decir que hay que darle muerte a todo el mundo, porque hay que respetar el hecho de que hay que respetar la vida. Sin embargo, que solamente él se pronuncia cuando matan a un delincuente, pone muy en entredicho el que la sociedad dominicana como tal también tiene derechos humanos. Lamentablemente, caen estas personas abatidas a manos de la delincuencia. Ayer vimos como unas doce personas fueron amordazadas y secuestradas en una empresa por un grupo de delincuentes que vació la empresa, en un atraco ocurrido en Higüey. Entonces, aquí hay que prestarle atención a esta sociedad. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que se descontrola esto? Justamente nos mencionaban que hay unas notas de voz que andan por ahí circulando de algo que es prácticamente un secreto a voces, donde se menciona que posiblemente la banda de los 30-30 va a tomar represalias ahora en Navidad. Entonces, ya eso es un aviso. Deberían de comenzar y picarle alante, ¿verdad? Eso por ese lado. Yo creo que te vamos a tener que sacar un poquito más de las redes y de todas las cosas que circulan por ahí. No solamente, sino irse más a los barrios, como hago yo, que me voy a los sitios para escuchar a la gente. Miren, ya en otro orden para cambiar ese tema, porque es un tema que de verdad lo que da es incomodidad y nos molesta en muchas ocasiones. Miren, nosotros veíamos y también recibíamos la denuncia de que en La Romana hay un grupo que se ha dado a la tarea de querer torpedear a quienes van a comprar en el mercado. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿los sindicatos como tal son dueños o arrendan los pueblos? ¿Cómo es eso de que si usted, aquí, que se supone hay libre mercado, usted se traslada, como vienen otros, por ejemplo, la gente que viene de Baní, la gente de San Cristóbal o la gente de la misma Romana, vienen aquí a la capital, ¿verdad? Y consiguen su trabajo y nadie les opone o nadie les interfiera a que ellos puedan trabajar desde aquí. Y de que si tienen un viaje a esos choferes de autobuses puedan buscar su viaje, como nosotros los hemos visto. Yo he visto vehículos de Sichoén, de La Romana, los he visto saliendo de Villamella, los he visto saliendo de La Charles, los he visto saliendo de aquí, de Los Alcarrizos. Sin embargo, yo quiero saber, y me gustaría en este caso, que un día podamos comunicarnos con Hugo Veras a ver que si él tiene conocimiento de eso, de cómo es que si un vehículo cualquiera, por ejemplo, en el caso, vamos a ponerle el ejemplo de que Juan Reyes compre un vehículo y consiga un cliente que está en San Cristóbal y que si él va a buscarlo, allá hay un grupo que lo encerrona y dice que él no tiene derecho a salir de ahí. Pues yo quiero saber en qué parte de la Constitución Dominicana dice que usted como dueño de una empresa, o usted que tenga, por ejemplo, un familiar y usted quiera hacer un viaje familiar, usted no pueda ir a un pueblo X a buscar a su familiar porque hay un grupo que entiende que el pueblo es de ellos y que no pueden salir de ahí. Entonces, yo quisiera, sea Juan Uvieres, sea Antonio Marte, sea cualquiera de ellos, de los dirigentes de transporte, que me llame y me diga cómo es que, por ejemplo, yo vi enfrentamientos de gente en Baní porque un grupo fue allá que contrataron unas personas para mover a alguien de una iglesia y ellos fueron a encerronar los vehículos y a apedrear los vehículos porque decían que sólo ellos tienen derecho a sacar la gente de ahí del pueblo. Eso pasa en San Cristóbal continuamente, donde hemos visto incluso personas que han salido heridas en el medio de enfrentamientos que han pasado. Entonces, ¿qué pasaría si la gente de la capital, para tomar, para ver si ponemos un orden en eso, también se le incomodara a ellos y no los dejara salir desde la capital? ¿Qué va a pasar? En La Romana recibimos la denuncia ayer de que hay un grupo supuestamente adscrito a Sichoen. No lo creo que sea así y me gusta, voy a ver si hoy me comunico con el presidente de Sichoen para que me aclare eso, de que un grupo armado en un vehículo de marca Toyota Canry anda torpedeando a la gente de que no pueden pasar por La Romana para ir a comprar en el mercado. ¿De dónde le sale eso a la gente? Entonces, señores, vamos a ver cómo le prestamos atención. Hugo, veras, atención que te hemos estado llamando para ver si tú nos das algún derecho de eso.